Evidentemente fue un partido bravo, un partido contra el campeón, un partido muy disputado, un partido trabado también por momentos. Nos hubiera gustado que fuera un partido más abierto, donde hubiera más llegada para ambos equipos. La realidad de las cosas es que lo que buscábamos con el planteamiento era, estábamos listos tanto para si salían con la línea de tres o si salían con la línea de cuatro. Al final de cuentas empezaron con la línea de cuatro el partido, entonces teníamos claro que queríamos encontrar la superioridad numérica en medio campo y aprovechar con desmarques tanto del Cone como de Angulo como del Chino, el poder hacerles daño. Creo que el primer tiempo, si bien no tuvimos mucha claridad en llegada, el equipo se mantuvo en un orden importante y pues viene la jugada desafortunada. fue difícil llegar al medio tiempo con la sensación de que ibas un uno a cero y que quizás el rival no había hecho los méritos para poder irse arriba del marcador. Pero teníamos muy clara una cosa, que independientemente de lo que pasara en el partido, íbamos a luchar hasta el final. El equipo en el segundo tiempo mostró parte de la esencia de lo que pretendemos. No hemos alcanzado el más alto nivel todavía, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir paso a paso, pero resalto el compromiso de los jugadores que ha sido impecable y resalto también el hecho de que este equipo muestra que está vivo, deseoso de mejorar y ya estamos pensando en tigres. Gracias, Chema. ¿Qué es lo que pasa con tu pregunta? Gracias. Hola, Marcelo. Buenas noches. Eric López de TUDN. Hola, Eric. Marcelo, primero preguntarte el balance finalmente de la jornada, ¿no? Los tres partidos, te quedas con cinco unidades, volviste a marcar gol. ¿Cómo te queda primero en esa parte del resultado al final de esta jornada de tres fechas? Y la otra parte, la pregunta, Marcelo, enfocada precisamente en este siguiente rival, a pensar en ese cierre de torneo, a sacar puntos de visita, ¿no? Ya no hay más tigres y Mazatlán. Gracias. Sí, muchas gracias. A final de cuentas, tuvimos una semana contra rivales importantes, ¿no? Tuvimos dos partidos en casa. En uno logramos la victoria, en otro logramos el empate. Tuvimos un empate media semana también ahí contra Cholos. Yo les había dicho que teníamos tres finales. Hoy es la primer final. Tenemos una final contra Tigres, otra final contra Mazatlán. Y el equipo está buscando llegar de la mejor forma a la fase final. Entonces, pues estamos mejorando. Queremos mejorar más todavía. No estamos conformes. Pero, pues sí, muy convencidos de lo que estamos logrando en esa esencia de este espíritu. Gracias. Arturo Santillán, la pregunta. Gracias, Omar. Hola, Marcelo. Buenas noches. Arturo Santillán. Estamos en vivo en la transmisión de Radio Drama. Siempre un gol prácticamente último minuto es muy emotivo, ¿no? Pero también desde fuera da la impresión de que el festejo fue un poco excesivo. ¿Será esto acaso un reflejo de la presión que se vive al interior del grupo por conseguir buenos resultados, Marcelo? Arturo, y una segunda pregunta, si me permites, ¿cuál es el estatus de Alexis Vega? Sí, pues es tu opinión, Arturo, cómo se festeja un gol. A final de cuentas, un gol se festeja como es, pues, natural. Eso salió de nosotros y es la forma de festejar, que tenemos que seguir mejorando. Pero, pues el gol es la fiesta del fútbol. No sé si tú no estés acostumbrado a festejar los goles, pero, pues, aquí nosotros sí lo vamos a hacer. Y, por otra parte, Alexis no se ha logrado recuperar. Es una pena que no ha podido recuperarse y tener la sensación al 100%, pero ha estado dedicadísimo poder estar con el equipo. La verdad es que no sabes el compromiso que tiene. Incluso viajó a Tijuana porque quería seguir ahí con el tratamiento, con nuestros kinesiólogos, con el área médica. Y la verdad es que esperamos tenerlo de vuelta para el partido de Tigres. Y es un jugador que sabe que contamos con él y sabe que cuenta con nosotros para todo el apoyo y queremos que se recupere. Juan Manuel Cierroa, pregunta. Gracias, Omar. Buenas noches, Marcelo. Saludos. Oye, Marcelo, ¿ha cambiado algo la perspectiva? Digo, finalmente no es decisión tuya, sino más bien de la directiva, pero por ahí ha cambiado algo la perspectiva sobre el proyecto de Marcelo Micheleño al frente del equipo para el siguiente torneo, a lo que voy. Si por ahí el ver que le encuentras al equipo mucha mejoría, que incluso ha mejorado en muchos aspectos. No sé si has platicado algo con la directiva, pensar ya futuro sobre continuar al frente del equipo para el siguiente torneo. No. Yo estoy únicamente pensando en Tigres. Y tu pregunta está más dirigida hacia la directiva. Pregúntales a ellos cualquier duda que tengas al respecto. Gracias. Gracias, Marcelo Micheleño. Gracias a todos. Saludos, bendiciones y saludos virtuales. Gracias. 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 Gracias.